El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, por favor. Saludemos a nuestra madre diciendo juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El pasaje del Evangelio de hoy, de manera especial, es para nosotros. Los que estamos en el templo, los que están viendo la misa por internet. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios. Porque nosotros creemos en Jesús. ¿Verdad? Todos creemos. Todos creemos en Dios. Es una pregunta obvia, pero hay que hacerla. No vaya a ser que alguien diga, yo no creo, pero aquí ando. No, todos creemos en Él. Y fíjate, este pasaje no es dirigido para escribas o para fariseos. Ni para la muchedumbre. Este mensaje es para los discípulos. Por eso te digo que es un mensaje para ti. Es un mensaje para mí, para los que están conectados. Los que tienen fe, los que han creído. Aunque sea poquita la fe. Por eso el Evangelio inicia así. Jesús dijo a los que habían creído en Él. Es un mensaje para ellos. A ver, tú que has creído en mí, este mensaje es para ti. Y cuál es el mensaje que Jesús da a los que ya creen en Él, a los que ya tienen fe. Lo primero que les dice Jesús que es, mira, manténganse fieles a mi palabra. Es para ti eso. Es para ti, tú que tienes fe. Mantente fiel a mi palabra. Segundo, si te mantienes fiel a mi palabra, entonces serás verdaderamente discípulo mío. Verdaderamente. En verdad. Un disipulado en verdad. Vas a ser verdaderamente mi discípulo. Segunda característica. Te vas, vas a conocer la verdad. Y ahorita vamos a ver a qué verdad se refiere. Y esa verdad te hará libre. Fíjate todo lo que espera Jesús de una persona que tiene fe. De una persona que dice, yo creo en Dios. Ah, usted cree en Dios. Entonces, lo primero que te pido, dice Jesús, es que te mantengas fiel a mi palabra. Eso es lo primerito. Porque qué tantas veces nos puede pasar que somos infieles a la palabra. Cuando la palabra, aquello que nos dice, no nos conviene. No lo aceptamos. Muchas veces yo no soy fiel a la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús me dice que perdone. A mí me impresiona que gente de iglesia le cueste trabajo perdonar. A mí que una persona que nunca se para en la iglesia diga, no, yo guardo rencor, yo no perdono. Pues yo hasta lo comprendo, ¿no? Digo, pues ese ni en la iglesia se para. Ese ni a misa viene. Ese ni ora. Ese ni conoce la Biblia. Pero cuando una persona de iglesia, como ustedes y con los que están por internet y como yo, que también no canto mal las rancheras, me está costando trabajo perdonar. Y siendo que dice la palabra, usted tiene que perdonar 70 veces 7. Entonces, es cuando uno dice, a lo mejor no estoy siendo tan fiel a la palabra de Dios. No estoy siendo tan fiel. Repito, que una persona que nunca está en las cosas de Dios, no perdone. Para mí casi, casi es hasta normal. Pero uno de nosotros que tenemos fe, que creemos en Dios, nos cueste eso. Entonces ya hay algo ahí donde decimos, ¿sabes qué? No estoy siendo tan fiel a la palabra. Ahora, evalúate como creyente, ¿qué tan fiel eres a la palabra de Dios? No solamente en aquellos pasajes muy bonitos que te conviene vivir, sino también en aquellos pasajes que dices, ah caray, qué difícil es vivir esto. Qué difícil esta enseñanza del perdón. Qué difícil esta enseñanza del perdón. Qué difícil la enseñanza del servicio. Que si quiero ser el primero, sea el último. Qué difícil. Pero si yo me mantengo fiel a eso, entonces voy bien como discípulo. Realmente soy un verdadero discípulo. No solamente uno que cree un día, pero mañana ya no cree. Que anda así jugando con el creer y el no creer. Eso es lo primero. ¿Ok? Es un mensaje fuerte para nosotros. Los que decimos creer. Y todos ahorita ustedes dijeron que sí, sí o no. Ah, pues se aguantan. ¿Ok? Y luego dice el Señor. Si se mantienen, serán discípulos míos. Luego dice, conocerán la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad que Jesús nos trajo? Y lo dice hoy. La verdad que yo oí de mi Padre. Ustedes no la aceptan. La gran verdad que nos trae Jesús es que Él es el Mesías. Es que Él es el enviado del Padre. Todo este conflicto que ha habido en el capítulo 8 de San Juan. Es porque no aceptan que Jesús es el enviado del Padre. Les cuesta mucho trabajo reconocer que es el que viene de Dios. Les cuesta mucho trabajo reconocerlo porque creen que lo conocen. Este ya lo conocemos. Ya sabemos quién es su madre, quiénes son sus hermanos, que Mesías ni que nada. Lo descalifican inmediatamente. La gran verdad de todas las que nos trajo Jesús es reconocer firmemente que Él es el enviado del Padre. Que Él es nuestro Salvador. Conocerán esa verdad, dice. Y cuando yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el enviado del Padre. Esa verdad me hace qué? Me hace libre. Me hace completamente libre. Soy libre. Y fíjate cómo, cómo dice, cómo le dicen, inmediatamente le reclaman a Jesús. Oye, si nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Y aquí Jesús nos da una gran enseñanza. Dice, miren, todo el que peca es un esclavo del pecado. Todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El esclavo no es libre. El Señor nos está diciendo, cuál es el pecado al que todavía estás esclavizado. Cuál es el pecado que no has soltado. Y tal vez pudiéramos detenernos hoy, ustedes y yo, en el pecado de la mentira. En el pecado de la mentira, porque si Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice hoy el Señor que conoceremos la verdad. Es muy difícil conocer la verdad cuando yo sigo viviendo en la mentira del pecado. Porque si te das cuenta, siempre el pecado es una mentira. La soberbia es una mentira. La gula es una mentira. La pereza es una mentira. La avaricia es una mentira. Es decir, algo que nos quiere hacer creer que es bueno. No sé si me explique bien. O sea, comete este pecado y vas a ver que estás bien. Aunque no lo dice así el maligno, el demonio. Lo adorna bien el pecado para que tú lo cometas. Para que yo lo cometa. Lo adorna bien prometiéndome que me va a traer al corazón. Tal vez un consuelo, un momento tranquilo. Y cuando uno comete el pecado, tal vez en ese momentito que lo comete, se puede sentir a gusto. Pero ¿qué pasa después? Te amargan las entrañas. Por eso uno dice, ¿cómo volví a caer en esto? ¿Cómo volví a caer en este pecado? Porque es una mentira. Es una mentira que te la lanza, pero al principio uno siente que hay. Por ejemplo, el pecado de hablar mal del otro. Sobre todo cuando no está presente. Cuando yo hablo mal de alguien. Voy a poner este porque es muy común entre todos nosotros, incluyéndome a mí. No crean que se los estoy echando a ustedes. Para todos. Cuando hablamos más de alguien. En ese momento que estamos hablando mal. En ese momento, ¿cómo te sientes? ¿A poco no se siente bien sabroso comerse gente? En ese momentito. Y hasta le pone uno de más. Y ya pasa eso. Y uno dice. Cuando ya uno se queda solo. Cuando ya se fue la bolita. Y uno se queda solo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es posible? Que otra vez haya cometido eso. Otra vez. ¿Por qué? Porque es una mentira. Te engaña. Entonces dice el Señor. Yo vengo a hacerte libre. Y todo pecado. Todo el que comete pecado es un esclavo. No aceptaron que Jesús los viniera a liberar. No aceptaron eso. Y no aceptaron la verdad. Porque hay gente. Que nunca acepta la verdad. Hay personas que quieren vivir siempre en la mentira. Y cuando alguien les dice su verdad. Y los quiere sacar de esa mentira. Se enojan. Se enojan. Y por eso están los pleitos en las familias. Por eso están los pleitos en las parroquias. En las comunidades. Cuando se saca la verdad a flote. Mucha gente no lo acepta. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a vivir en la mentira. Y cuando Jesús viene a traernos la verdad. Y desnuda todo eso. Y dice mira esto es. Ahí en ese momento hay una gran resistencia. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho esclavos muchas veces. De algún pecado. De alguna mentira. La buena noticia. Porque el evangelio de buena noticia. Es que si nosotros hemos creído en Dios. Entonces vamos a ser verdaderamente libres. Porque entre más se acerca uno a Jesucristo. El Señor va quitando todas las mentiras. Las va quitando. Las va quitando. Y nos va dejando en la verdad. Y eso nos hace muy libres. Una persona que está bien agarradita de Dios. Una persona que cree en Jesucristo. No tiene que aparentar nada. No tiene que quedar bien con nadie. Es muy libre. Y puede proclamar su fe sin vergüenza en ningún lugar. O en cualquier lugar. Como lo hicieron los jóvenes de la primera lectura. Una que escuchamos del libro del profeta Daniel. Estos tres. Estos tres muchachos. Que batalló mucho Balbina para leerlos. Pero ni modo Balbina. Ya me di cuenta que no te habías preparado. No le dijiste Mari. Bueno ya ni. Ah bueno. Ahorita que batallaron mucho. Pero lo importante. No sé. Eso era nomás para darte carrilla. Balbina. Mesac. Cedrac, Mesac y Abednego. Son nombres difíciles. Estos tres están libres. Estos viven en la verdad. Y que no. Que ustedes tienen que comer la comida de los paganos. Y adorar a esta imagen que he construido. Y que dijeron. No señor. Nosotros no vamos a adorar a ningún Dios. Que tú hayas hecho. Ni vamos a comer eso que dices. Y estamos bien seguritos. No los muchachos. Estamos seguros que Dios nos va a librar de ese horno. Y la gente que tiene fe. Y que vive en la verdad. Fíjate. Y aunque no nos librara Dios. De ese horno al que nos vas a echar ahorita. Aunque no nos librara. Sábete muy bien que no vamos a adorar nada a nosotros. Porque nosotros solamente adoramos a Dios. El que está agarradito de Dios hermanos. Vive en la verdad. Y no tiene miedo. No tiene miedo. Porque sabe en quien ha puesto su confianza. Me va a librar. Y si no me libra. Ya me librará en la vida eterna. Ya me dará el cielo. Esa es una persona libre. Esa es una persona que vive. Bien tomadita de la mano de Dios. Y eso es lo que hay que pedir hoy para nosotros. Esa es la buena noticia. Vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ya somos discípulos. Mantengámonos. Bueno. Más que. Ya creemos en Dios. Ahora. Dice el Señor. Mantente fiel a su palabra. Vas a ser un verdadero discípulo. Que escucha la palabra. Y la pone en práctica. Vas a vivir en la verdad. Porque toda mentira del pecado. No va a formar parte de tu vida. Y entonces vas a vivir. Completamente libre. Libre. Hoy es un día para decirle al Señor. Todavía estoy esclavo de esta situación. Estoy esclavo de este mal pensamiento. Estoy esclavo de estas palabras. Que lastiman a los demás. Estoy esclavo de estas acciones. Que muchas veces dañan a mis hermanos. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es tu pecado? Pues hoy dice el Señor. Señor. Yo vengo a quitarte eso. Yo vengo a liberarte. La gran pregunta es. ¿Usted quiere ser liberado? O ya se acostumbró. A estar así. O ya normalizó. Sus cadenas. Hay gente que normaliza. Las cadenas del pecado. Y dicen. Ah. Es que soy humano. Soy hombre. Por eso cometo este pecado. Ya normalizó. Una persona que dice eso. Ya se acostumbró. A estar encadenada. Y resulta que el Señor. Viene a quitar las cadenas. Y dice. No, no. Espérame. Yo estoy bien. ¿Qué tantas veces? Para que una persona acepte. Acepte su pecado. Qué difícil es. Y cuando acepta. Empieza una recuperación. Es como un adicto. Todo mundo se da cuenta. Que tiene un problema con el alcohol. Menos el alcohólico. Y todo mundo le dice. Oye mira. Pues estás tomando mucho. No, no, no. Yo no. Pero cuando acepta eso. Entonces empiezan a quitarse las cadenas. Y empieza la liberación. Y empieza la verdad. Y empieza la vida plena. Vamos pues. A pedirle al Señor hoy. Que nos haga libres. Que nos haga verdaderos discípulos. Que viven en la libertad de los hijos de Dios. Dejando el pecado. No lo podemos dejar solos. Hay que aceptar. Pero Dios. Si puede hacer su obra en nosotros. Y Él nos puede liberar. Y puede quitar esas cadenas. Te invito. A cerrar un momentito tus ojos. Para hacer nuestra oración. Pidámosle esta mañana al Señor. Que nos haga. Mantenernos fieles a su palabra. Que nos haga verdaderos discípulos suyos. Que conozcamos la verdad. Que esa verdad. Nos libere. Entrégale a Dios. Esta mañana. Lo que te esclaviza. Ese pecado. Con el que. Estás batallando. Sabemos que no es fácil. Pero también sabemos que con Dios. Si se puede. Si se puede vivir libre. Si se puede vivir feliz. Oremos un momento en silencio. Entregándole al Señor. Todo aquello que nos esclavice. Oremos un momento. Finjien cielos en silencio.